Pero ahora estamos comunicándonos con Leonel, que usted no lo conoce con ese nombre tal vez, pero sí lo conoce. Si usted viaja a la ciudad de Puebla y ve a un pelón en Microshort, será el gran popular, el pelón del Microshort. ¿Cómo estás, Leonel? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo prefieres que te digan o que te nombren? Pues, preferiría que me dijeran mi amor o mi vida, ¿no? Pero me acordaron del pelón del centro de Puebla, el pelón del Zócalo, el pelón del Microshort. Y, bueno, hay varios a todos, ¿no? Es un mito en esta ciudad, la gente te ve deambulando, te ve caminando, pero pocas personas saben a profundidad muchas cosas de ti, ¿no? Entre ellas que eres poeta. Bueno, no son pocas, pero sí hay, digamos, en algunas entrevistas que me han hecho antes, pues no se menciona que soy poeta, o yo lo digo, digo a qué me dedico, cómo hago mi trabajo, pero lo cortan porque parece ser que lo más importante en las entrevistas es dar a conocer por qué ando descalzo, por qué ando en short, por qué ando en short y descalzo en el frío y en el calor y resistencia al clima, digamos, ¿no? Eso es lo que más llama la atención, más que tu visión de la vida, porque tienes una vida poética, creo yo. Sí. Esta vida poética te ha llevado a ser irruptivo, a contraponerte a muchos esquemas, pero también lo traduces en dibujos y en literatura, ¿no es así, Leonel? Bueno, realmente yo no soy literato, yo soy poeta, y sí, hago dibujos, y bueno, siempre que presento un poema, lo presento con una ilustración, cuando no son poemas visuales, has de saber que el caligrama lleva texto arriba y dibujo abajo, y es una obra mitad escrita, mitad visual, no lo inventé yo, es un invento de la Grecia Antigua, y le llaman epigrama, y no se sabe cómo se llama esto, pero digamos que el nombre que le dieron a los arqueólogos, a lo que lleva texto abajo, en las ruinas de la Antigua Grecia, pues incluyen muchos tipos de textos, pero entre ellos, textos poéticos, que llevan, como te digo, texto arriba y dibujo abajo, por eso llaman epigrama, con las letras arriba, ¿no? Pues yo he hecho muchos de esos, y ahora últimamente he traído Versos Libres, pues igual los ilustro, porque me da gusto compartir con ciertas ideas visuales las ideas poéticas. ¿Y te vas a presentar, vas a presentar esta obra próximamente? No, mira, Mr. Rato, nos presenta en el Zócalo, estoy el 10 de noviembre, voy a presentar un libro que no es mío, es un libro de un poeta que como yo, anda en las calles del mundo, compartiendo sus socias, él escribe a máquina, se llama Taoismuel, es alemán, aunque tiene nombres franceses, pero es un hombre del mundo, del mundo, y esto de la poesía se le da bastante bien, tiene videos que valen la pena buscar Mauricio Moel en YouTube, porque sus poemas tienen, haz de cuenta, la misma dinámica que la mía. Yo presento a la gente una fotocopia, con un dibujo y un poema, fusionados, él hace eso, pero en videos, él fusiona imágenes de fotografía, imágenes artísticas con su voz y el poema, ¿no? Eso es lo, digamos, para que se sienta que no soy el único que hace esto en la calle, y que tiene, digamos, cierta presencia como poeta, sino que hay otros, no solo hay varios, es algo así como una especie, es algo raro, ¿no? Porque nunca nos pusimos de acuerdo, pero vemos varios en el mundo que hacemos esto. Qué interesante toparse por el mundo, y más interesante hacer algo conjuntamente. Sí, pues este, camarada, yo quiero que lo conozcan, porque es un poco presentándolo a él, presentarme a mí, porque él es, como yo, es un poeta que anda en la calle, con la gente, comparte en la calle poesía, pero él lo hace de una manera popular, porque él usa una máquina de escribir, y el libro, de hecho, tiene cosas de estas que ha compartido en la calle, que se llama Type Writing the World 2, escribiendo el viajado cosmático, con más de 40 países, o buscas en Google tu nombre, Mauricio Moel, encontrarás que, pues hasta, en Cuba lo tienen como, alguien como, algo así como local, ¿no? Porque durante un buen tiempo estuvo en Cuba, en La Habana, escribiendo por sí a máquina, para el mundo en pedazos de papel, le escribía a la gente que se le trucara, ¿no? Y eso es algo que, digamos, es su popularidad más visible, ¿no? No, bastante chido buscarlo en las redes, si está en las redes. Sí, sí, también a mí me pueden buscar, nada más que de mí no hay mucha poesía, más bien no hay poesía, más bien están las entrevistas que me han hecho, fotos hasta de mis pies, ¿no? Pero de mi poesía no hay nada realmente, ¿no? Sin embargo, ambos hacemos poesía, y tenemos cierta presencia no solo nacional, sino a nivel internacional. Esto, bueno, porque ya han venido varias televisoras de otros países a entrevistarme, ¿no? Y es por los poemas, es porque ando en la calle con la tosía. Y en algún momento hice presentaciones de mis libros, nada más que he abandonado un poco esto, he descuidado esta actividad. Y pues ahora un poco la retomo, no presentando un libro mío, sino presentando un libro de este amigo alemán, Mois Moel, el 10 de noviembre a las 5 de la tarde en la Casa de las Bóvedas. El número es 406, es un ejercicio de la UAP. Y bueno, es algo que vale la pena decir. Pues está invitada gente, o sea, la Secretaría de Educación Pública está invitada, ¿no? Está invitada a alguien de la Cámara de Diputados que, bueno, están interesados, porque nuestro trabajo implica un poco la educación de la gente, educación artística, porque hay gente que no conoce de poesía, y nosotros les enseñamos en pláticas, ¿no? Aparcamos con la gente y les distribuimos en arte. ¿Cómo ves? Bastante chido, que además nos conocemos de hace mucho tiempo. Adolfo, a ver si puedes buscar ahí una imagen del pelón del micro short. Así, ponlo así, nada más ponlo así, nada más ponle pelón del micro short Puebla. Toda la banda que nos escucha en la... o el pelón del centro, sin algur, este... y para toda la banda que nos escucha en la Ciudad de México, cuando vengan a Puebla, si no conocen al pelón del micro short, no habrán venido a Puebla, se habrán ido con un faltante, serán escasos, serán escasos. Hay que conocerlo y hay que consumirle poesía, porque tú vendes la poesía en las calles céntricas de la ciudad, ¿no? Bueno, no los vendo realmente, los que vendo, sí, cuando presento libros, vendo mis libros, pero en la calle, en las propias, es de copiar, hasta ahí lo que gusten dar y realmente, pues, no implica que me den cooperación que yo les dé el pequeño show que hago para todos, ¿no? Algo que hago de persona en persona, de la banca en banca, en el Zócalo, en las bancas proveedoras del sitio carolino de la UAP y en las bancas del barrio de la Cista. Entonces, pues, no tiene que contar, pero sí es de superasta, ¿no? Exacto, ahí está, ahí está, ahí tenemos la imagen, el pelón del micro short, ahí está, ahí está, la estamos pasando, si usted nos ve por las redes sociales, está el pelón del micro short. Pues, reiteremos la invitación para que asista a la banda a esta presentación poética que vas a hacer. Sí, esto es el 10 de noviembre, o sea, el viernes que viene, a las 5 de la tarde, en Juan de Palafo 406, orificio de las Bóvedas, de las Bóvedas, de la Universidad Autónoma de Puebla, está enfrente del carolino, ahí en corto, está muy en corto el Zócalo. Pues, muchísimas gracias, Leonel, yo sé que no das entrevistas, que es muy, eres muy selectivo en ello y te agradecemos, te agradecemos la entrevista. Ah, muchísimas gracias por ayudarme a cumplir este evento y un placer hablar contigo como siempre, Hugo. Ahí nos vemos luego. Va que va. Fue hace mucho, hermano. Un gran abrazo y ahí estaremos en contacto. Y pues, gracias a todos los de auditorio, los esperamos allá, todos los que quieran ir, pues, son bienvenidos a Juan de Palafo 406, el viernes 10 de noviembre, cinco de la tarde, edición de las obras de la UAP. Chiquísimo. Abrazo. Abrazo.